bienvenidos a otro vídeo y hoy les voy a mostrar varios sitios gratuitos así escuchaste gratuitos que puedes visitar y vamos a empezar con el centro porque en el centro de muchas actividades eventos y festivales que la ciudad organiza también hay shopping center hoteles museos universidades rascasiales o sea hay un montón de cosas y también está el underground city que es como una ciudad pequeña o la tierra está bajo todos los edificios que también tiene muchos túneles que se extienden por toda la ciudad y son muy bien aprovechados cuando los climas son extremos abajo de la ciudad vas a encontrar estaciones de trenes metros el sistema de transporte aquí es excelente este vídeo se lo dedico a mi primo daniel pescuez de papa que le encanta la ciudad y es fanático del idioma francés montreal no es la ciudad más grande de canadá ni tampoco la capital de su país pero montreal es hoy conocida por su cultura su música su comida podríamos decir que es la capital cultural de canadá aquí hay gente de todas partes del mundo y se maneja dos idiomas francés y inglés pero se habla más francés para proteger la tradición que becuada todo lo que está en azul es todo lo que está debajo de la ciudad está conectado Saint Laurent famosa por su colección de grafitis en varios muros deberías visitar esta calle urbana este es el Chinatown que cubre unos cinco bloques aquí vas a encontrar panes dulces que ellos hacen con técnicas tradicionales y si te gusta la arquitectura asiática este es el lugar para ti la comunidad aquí es muy amable y este es mont royal una montaña que está ubicada en el corazón del centro mide doscientos treinta y tres metros y hay una ley para conservar la ciudad que dice que los edificios no pueden ser más alto que la montaña y aquí nos encontramos en la parte más alta de mont royal y es el punto de montreal es el punto de montreal es el punto de montreal es muy muy grande el puente Jack Cartier te lo puedes pasar en bicicleta o trotando como tú quieras son como tres kilómetros y se conecta con la isla del parque jordrapot, longgate y montreal a mí me gusta cruzar este puente porque tiene una buena vista y es un lugar para tomar buenas fotografías Y aquí tenemos el viejo puerto que se ha convertido en una de las zonas más turísticas de la provincia Por su antigüedad, si ven la arquitectura es muy reservada Y en la noche esto se convierte en Sin City, es un paraíso para los adultos Hay mucha rumba, fiesta, la gente saca sus autos de lujo, es divertido Aquí tenemos la antigüedad de Montreal, los monumentos de la ciudad Para recordar los viejos tiempos de antes Ahora hablemos de mi sitio favorito que es el Parque Jean Drapeau Esta isla es artificial y fue hecha con la tierra de los metros cuando estaban haciendo los túneles Este lugar también es el sitio de la Fórmula 1 y en esa misma pista también practican el ciclismo En 1976 también la usaron para los Juegos Olímpicos Aquí en esta isla tú vas a ver la biosfera, el casino y hasta un parque de diversión Aquí en el parque también se organiza La Fiesta de Colombia, bueno, todas sus fiestas A cada año hay actividades como el picnico electrónico Tenemos el Estadio Olímpico abierto para el público y junto al estadio está el Insectario Y a la cuadra del Estadio Olímpico tenemos el Jardín Botánico Bueno, el Jardín Botánico es demasiado grande, entonces como aquí pueden ver estamos en la entrada para ir hasta acá Si quieres vivir la experiencia de cómo es vivir en un pueblo chino aquí en el parque de Jardín Botánico lo vas a encontrar Ya que bacano El parque es bacano, dime por qué, por qué, por qué es el parque bacano? Porque es similar a si estuvieras en China, pero con frío Bueno, es como si estuvieras en China, literal Y toda esta gente se quedó atrapada No, no, qué bueno, estoy loca A menos dos, pero se siente como menos veinte Uy, qué frío, tan hijo Gracias, chao